Muy buenos días, estimados amigos de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Sean bienvenidos a esta primera sesión webinar del año 2021, que forma parte de las celebraciones de los 30 años de operación de los CIEs. Les habla su amigo David Gutiérrez. Muchas gracias por estar atentos, como siempre, a nuestros seminarios que han sido diseñados pensando en ustedes. Y precisamente, con base en sus mensajes y sugerencias, en esta ocasión hablaremos de la experiencia de la acreditación de la educación superior en los Estados Unidos de América. Perspectivas. Sin lugar a dudas, un tema por demás interesante. En este momento contamos con la participación de cerca de 500 asistentes a esta transmisión, la mayoría ubicados en la Ciudad de México y en nuestro país. Tal es el caso de la Asociación Amigos por la Educación, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto Tecnológico de México, los planteles San Martín Texmelucan, de Teposcolula, de Centla, de las universidades tecnológicas. Tal es el caso de la región norte de Guerrero y la de Luzumacinta, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Politécnica Juventino Rosas, de la Universidad La Salle de Pachuca, de la Universidad del Valle de Atemajac, de la Universidad de Jalapa, Universidad de Quintana Roo, Universidad Autónoma de México, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad de Quintana Roo, de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Universidad Americana, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Anáhuac. Sean todos ustedes bienvenidos. También contamos con la participación de nuestros amigos en Bolivia, de la Universidad Tecnológica Boliviana, en España, de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, en el Perú, del Ministerio de Educación, del Instituto Peruano de Derecho Educativo, de la Universidad Marcelino Chapagnac y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y en los Estados Unidos de América también contamos con participantes, consultores, especialistas en educación superior. Reciban todos un saludo muy cordial y nuestro más sincero agradecimiento por su participación. La sesión de hoy durará aproximadamente 70 minutos, de los cuales 40 serán destinados a la exposición de la doctora Reisberg y el tiempo restante de nuestra invitada se destinará a resolver las dudas y comentarios de ustedes, que estaremos recibiendo en la sesión correspondiente de esta plataforma. Pues bien, para dar adelante, vamos a dar la bienvenida a nuestra participante, la doctora Liz Reisberg. Ella es consultora en temas de educación superior, tiene más de tres décadas de experiencia trabajando en universidades, ministerios de educación y agencias internacionales por todo el mundo. También es investigadora asociada del Centro para Educación Internacional del Boston College. La carrera profesional de la doctora Reisberg ha sido centrada en distintas dimensiones de la educación superior, particularmente en dar impulso hacia la mejora de la universidad, enfocando específicamente en las dimensiones de evaluación de la calidad, la internacionalización y la enseñanza-aprendizaje. La doctora Reisberg fundó la empresora Reisberg y asociados en el 2005, la cual realiza actividades de docencia, entrenamiento, diagnósticos, cooperación internacional y investigación. Hasta la fecha imparte conferencias y talleres principalmente en América Latina, en español y en inglés. En 2007, la doctora Reisberg tomó sus estudios de doctorado en el Centro para Educación Internacional de Boston College, donde sigue colaborando en actividades de investigación y la elaboración de estudios globales comparados. Su colaboración más recién es el libro que salió publicado en el 2020 sobre corrupción en la educación superior por todo el mundo. Pues bienvenida Liz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por colaborar con los CIES. Te cedemos la palabra para continuar adelante con tu presentación. Muchas gracias Liz, bienvenida. Bueno, muchas gracias David. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Los mando saludos desde Boston. Y bueno, quiero agradecer a los CIES y al profesor Miguel Ángel Tamayo por esta linda invitación y la oportunidad de tener esta discusión con ustedes. Bueno, antes de iniciar la presentación, quiero avisar que tengo conmigo una nueva perrita. Y sin duda, en un momento ella va a aparecer en el video. Estoy esperando que ella se quede tranquila. Pero vamos a ver. Voy a intentar compartir pantalla. ¿David, ya sale? Ahí está Liz. Lo estamos viendo. Lo que nos gustaría es que la pusieras en modalidad de presentación. Sí, no sé por qué no me está dejando hacerlo. Ahora sí, no. No, está solamente tu pantalla con la presentación en modo general. Ahora sí. Si cambias de presentación, esta tienes la pantalla donde es el... Está mostrando todo, ¿no? Donde se controla. Exacto. Está, a ver, está causando problemas y no sé por qué. Slide show. Ahora sí. Perfecto. Ahora está en modalidad. Ok. Ok. Ya. Bueno, quiero ofrecer una visión de esta presentación. Creo que sería importante comenzar con una visión de la estructura de educación en los Estados Unidos porque eso es muy importante en entender nuestro sistema de acreditación. Luego voy a explicar un poco cómo funciona el sistema de acreditación y los desafíos para ahora y en adelante. Y finalmente espero disfrutar una discusión con todos ustedes que están participando hoy. Bueno, se puede decir que el sistema de educación en Estados Unidos representa mucha diversidad, pero lo importante es que es un sistema bastante integrado. Tenemos educación básica, primer ciclo secundario, segundo ciclo secundario, pero se puede elegir entre una opción académica, y otra técnica más orientada a la técnica, técnico vocacional. Pero además se puede combinar los dos, que no son dos caminos paralelos, tanto como en América Latina. De allí se puede seguir, uy, perdón. Se puede seguir con una educación técnica y vocacional o en un community college, que es algo bastante único en Estados Unidos, que creo que hay instituciones parecidas en México, pero no exactamente lo mismo. El community en los Estados Unidos tiene propósitos múltiples. Por un lado, ofrece una oportunidad a bajo costo para iniciar estudios universitarios, que luego se puede transferir, convalidar a una universidad. O se puede cursar un programa corto que da la posibilidad de capacitación para algún trabajo, para alguna dimensión del mercado laboral, que puede ser desde enfermería hasta computación. O se puede tomar un curso para el gusto de estudiar, que realmente tiene tres ramas bastante diferentes. Y lo importante es que muchos de los estudios de las communities se pueden llevar para convalidación en la universidad, para no tener que iniciar desde cero. O se puede ir directamente a la universidad desde high school o secundario. Algo que confunde mucho afuera de los Estados Unidos es la palabra college, que realmente suena como colegio, pero básicamente el college de los Estados Unidos es lo mismo de una universidad. Ahora, la definición queda un poco ambigua, pero en otro momento, college implicaba una institución que tenía solamente pregrado, que no tenía posgrados. Hasta que en algunas universidades existe un college dentro de la universidad. Por ejemplo, Harvard College es la parte de educación de pregrado dentro de Harvard University. Igual como Columbia College es la parte de pregrado dentro de la universidad de Colombia, que Colombia que incorpora muchos posgrados. Pues así este college y universidad es lo mismo. Yo estudié en Boston College que cuando comenzó a crecer e incluir posgrados no pudo cambiar el nombre a Boston University porque Boston University ya existía. Pues así se encuentran muchos colleges que son básicamente universidades como la mía. Después de la universidad hay maestría o se puede seguir con estudios profesionales. Una diferencia con América Latina es que en Estados Unidos la formación profesional se lleva a cabo a nivel de posgrado, que se puede combinar distintas carreras con posgrados. Pues por ejemplo, se puede estudiar música a nivel de la carrera y a nivel de pregrado y luego estudiar derecho, que tenemos mucha flexibilidad y mucha movilidad. Bueno, también tenemos después de maestría, doctorado. Pero lo interesante es que hay mucho movimiento entre los distintos distintos rumbos que se puede. Hay médicos que luego siguen para estudiar programas de doctorado. Bueno, pues así hay mucha integración del sistema, mucha movilidad de un sector al otro y eso es uno de los beneficios importantes, una de las ventajas del sistema de Estados Unidos. Bueno, el sistema de acreditación también es un sistema bastante integrado. Primero, hay una universidad y para funcionar tiene que tener básicamente licencia, licenciamiento, licenciamiento del estado donde está ubicada la universidad. Como por ejemplo, Boston College tiene que tener licencia por el estado de Massachusetts, donde, donde estamos. Y luego, para la acreditación viene de una asociación regional y son asociaciones privadas sin fines de lucro y son de los, las universidades son, las universidades mismas forman las asociaciones, que realmente son grupos de universidades que se juntan para mantener la calidad del sector. Y luego, las asociaciones regionales tienen que tener reconocimiento del Departamento Nacional de Educación. Y eso es importante porque esto, las asociaciones regionales, cuando dan acreditación, eso da el derecho a la universidad a tener acceso a créditos, préstamos garantizados por tasas de interés bajas por el gobierno nacional. Pues, básicamente, las asociaciones regionales con procesos de acreditación guardan la entrada a fondos nacionales y las asociaciones también pertenecen al CHEA, que los CIES también pertenecen al CHEA, pero es, es más para tener aval. Este, el CHEA no tiene autoridad ninguna para, para, para dar privilegios a las asociaciones. Lo importante es que las asociaciones regionales solamente dan acreditación institucional. La acreditación de carreras es aparte y por los colegios profesionales o asociaciones profesionales y, por ejemplo, para tener un programa de medicina acreditada, hay que tener acreditación por el colegio de médicos. Y lo interesante es que hasta hace poco los colegios profesionales no entraron en una universidad que no tenía, que no tenía ya acreditación institucional por las asociaciones regionales. Así hay, pues, así, hay, pues, así, la asociación original no acredita una universidad que no tiene licencia por estado y los colegios profesionales no entran cuando la universidad no tiene la acreditación institucional. El rol del Departamento de Educación Nacional es complicado. Es una comisión que, con las letras, con las siglas NACIQI, responsable para la autorización de las agencias regionales. NACIQI es una comisión con seis personas asignadas por el Senado, seis personas asignadas por la Cámara de Representantes, seis personas asignadas por el Secretario de Educación. Y como ustedes pueden imaginar, es una receta para el desastre, sobre todo tomando en cuenta las divisiones políticas que en este momento son más fuertes que nunca en mi país. Y la comisión hace una revisión granular de los procesos, estándares y actividades de las asociaciones regionales que hacen inspecciones de todo su proceso de acreditación. Las asociaciones regionales son seis. Se manejan con un grupo pequeño de personal permanente. Tienen una junta directiva rotativa que se llama The Commission, con representantes de las universidades, que son las socias de la asociación, y representantes del interés público, que pueden ser del sector público, del sector de ONGs. Y las asociaciones están financiadas por las cuotas pagadas anualmente por los socios y los cargos para el proceso de acreditación. Con las seis regiones hay variaciones. Y varían por el tamaño. Por ejemplo, el NECI, donde estoy en New England, Nueva Inglaterra, tiene solamente 230 instituciones. Es la asociación más antigua de los Estados Unidos y tiene una concentración de las universidades más prestigiosas, como Harvard, Yale, MIT, Dartmouth y Brown. Y pues así es una asociación que tiene, a pesar de ser chiquita, tiene mucho peso, mucha influencia en el país. SACS, que es el sur de los Estados Unidos, con Texas, Florida, tiene más de 800 instituciones. Y Higher Learning, que está en el centro de Estados Unidos, tiene más de mil. Pues el tamaño tiene impacto en la relación, el contacto entre la asociación y las instituciones. Geografía tiene mucho que ver. Por ejemplo, en New England, en NECI, la mayoría estamos en una zona bastante reducida. Pues es posible que personas que viven en cualquier lugar de la región puedan llegar a visitar la oficina de la asociación en cualquier momento, así subiendo el auto, llegando en el mismo día sin problema. En Higher Learning, por ejemplo, hay que subir a un avión. Son distancias mucho más largas. Y es importante tomar en cuenta la mezcla de instituciones. Como por ejemplo, en New England, la mayoría de nuestras instituciones son privadas. Mientras que en el centro del país, la mayoría son públicas. Pues varía bastante y la mezcla es importante. NECI, donde estoy, representa seis estados. Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, Maine. Es privada, sin fines de lucro. Es una comisión que revisa las autoavaluaciones, los informes de pares para la acreditación. Y la acreditación es para 10 años, pero se puede dar acreditación provisional. Y puedo dar un ejemplo. Estuve en un momento trabajando en una universidad chiquita y agregó una nueva carrera. Y recibimos acreditación provisional solamente para tres años porque los pares que vinieron a visitar no estaban satisfechos con la colección, la bibliografía, la biblioteca. Creían que para la nueva carrera, que todavía no era adecuada para apoyar la nueva carrera. Pues tuvimos tres años para aumentar la colección en la biblioteca, para dar los recursos necesarios para una buena calidad de la nueva carrera. Pues así, los pares tienen flexibilidad, pero la decisión está tomada por la comisión. Y hay distintos informes provisionales. Hay informes especiales. Una universidad puede pedir un informe con un enfoque especial para tener la visión desde afuera para su mejora. ¿Cómo se define la calidad? Es que todavía es un desafío para todo el mundo. En los Estados Unidos está basado en la misión de la institución. Hay mucho énfasis en qué pretende hacer esa institución. Porque lo que hace Harvard y lo que hace la Universidad de Massachusetts en Lowell, que sirve en una comunidad donde la mayoría de los estudiantes son los primeros en su familia a existir en la universidad, las universidades son bastante diferentes. Pues una pregunta es, ¿cuál es el propósito de la universidad? ¿Es una educación, una formación integral de la persona? ¿Cómo eso es el propósito de una institución? ¿Es un programa de pregrado como Harvard, de Boston College? ¿O una cualificación? Hay personas que necesitan cursar solamente para tener el título, para presentar en el mercado laboral, que es un poco diferente que una formación orientada a una educación tradicional. O puede ser para satisfacer las necesidades del mercado laboral. Hay universidades que tienen relaciones muy estrechas con su entorno, con los empleadores, y pueden estar orientados en su misión hacia responder a su entorno. O, en el caso de Boston College, una parte de nuestra misión es un impacto social. Es una universidad de los jesuitas y es un compromiso para mejorar nuestra sociedad. Y además, otra pregunta que hay que tomar en cuenta es, ¿cuál es la audiencia target? ¿Son jóvenes de 18 años hasta 22 años o son adultos? ¿Son adultos desempleados? Adultos trabajando, aumentando sus competencias, cambiando la carrera, pues así hay que tomar en cuenta quién es la audiencia para la universidad en evaluar su logro, su capacidad de lograr su misión. Con la misión de referencia, la calidad es producto de insumos, procesos y resultados. Con la misión de referencia, la diversidad del sector, un modelo rígido no sirve. La acreditación no debe limitar la diversidad de instituciones porque esa diversidad es fundamental para ofrecer a la sociedad la educación que es necesaria para seguir desarrollándose. Los estándares, nosotros trabajamos con, para la acreditación institucional con una cantidad mínima, que son cantidad, son estándares bastante generales que se puede adaptar como en integridad, el manejo financiero, que se puede adaptar esos estándares a las, la, eh, las diferencias de las instituciones en nuestra región. Neche tiene solamente nueve estándares. Y tiene que ser una aplicación flexible y orientada hacia la misión de la institución. Y la selección de pares tiene que ser pares con experiencia pertenente a la institución. Pues así, para aplicar los estándares, no tiene sentido mandar profesores de Harvard a un community college. Pues la idea es buscar pares que realmente comprendan la misión de la institución que están evaluando. Hay características de acreditación en Estados Unidos que creo que es importante destacar. Hay, más que el, 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 el reconocimiento del Departamento Nacional de Educación, hay poca participación del gobierno nacional en los procesos de acreditación, tanto a la, a la institución como para las carreras. Es un proceso totalmente voluntario que las universidades no tienen que estar acreditadas, pero sí tienen que estar acreditadas si quieren tener acceso a fondos nacionales. Una característica que me parece, eh, básica, eh, básica y fundamental es la confianza. Es que mi experiencia en América Latina es que hay una, muchos sistemas sufren por falta de confianza, que creen que los pares vienen a juzgar. En el sistema de Estados Unidos hasta ahora hay confianza que los pares vienen para participar en, en la mejora. Tanto de la institución, de la carrera, como del sistema, como en todo. Pues ahí, ese elemento de confianza es, es casi, bueno, yo diría que es un aspecto, uno de los aspectos más importantes de nuestro sistema. La, eh, la acreditación se adapta a la relevancia, eh, tiene que tener, por, se adapta a la institución, pues no estamos midiendo a todos con los mismos, las mismas peticiones. Es, hay flexibilidad en la aplicación de los estándares. Y como mostré, eh, antes hay supervisión integrada por agencias múltiples, y básicamente hay informes que son conferenciales. Eso fue, eh, siempre está en debate, sí, para la transferencia sí es importante que los informes sean, eh, públicos, pero hasta ahora la actitud es que las universidades están más inclinadas a mostrar sus deficiencias si no tienen que mostrarlas a todo el mundo, si pueden compartirlas con sus colegas y colaborar con ellos, para buscar, eh, posibilidades para la mejora. Bueno, desafíos para ahora y en, en, adelante, más allá de la pandemia. Educación en línea, en línea ha cambiado desde el periférico hacia el centro. Llegó el COVID y las universidades respondieron con un pánico. ¿Qué cómo? Porque cuando se cerraron todas las universidades, no había otro que comenzar a ofrecer los programas en línea. Educación, y al inicio fue educación remota de emergencia. Con todo pasando al internet. Pero hubo un problema, que las agencias de acreditación, como las agencias regionales, tienen que autorizar programas en línea, en, en, en la evaluación para acreditación. Y muchos programas pasaron a, a la modalidad virtual sin tener la evaluación, sin, sin, sin aprovechar de, 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 de la evaluación o el permiso de nadie. Eso fue de emergencia. Y causó problemas con el Departamento de Educación, porque este, las agencias no autorizaron el, el, el cambio y no hubo proceso para evaluar el cambio. Pues causó bastante, eh, eh, un poco de caos. Mientras que el Departamento Nacional de, 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 Nacional de Educación, al, eh, aceptó autorización temporal para esos programas en línea. Pues, eh, fue necesario, eh, su aprobación para aprobar programas, uff, perdón, programas virtuales temporales. Y el otro cambio importante es que la asociación, eh, quiso seguir con los procesos de evaluación y no tenía, eh, eh, permiso, aprobación para visitas virtuales. Pues, eso todo pasó muy rápido, pero sin, eh, sin mucha discusión por la emergencia. La pregunta ahora es si esa situación es temporal o permanente. ¿Cuántas universidades regresarán a 100% educación presencial? Y hay algunas universidades para sus programas de posgrado y pregrado y posgrado van a regresar al aula. No hay, no hay, no hay duda. Es poco probable que en Boston College que, que siga mucha inversión, van a perfeccionar nuestros programas en línea. Algunos programas sí, pero la universidad va a intentar regresar a su normalidad de antes. Hay otras universidades que van a seguir desarrollando la capacidad virtual, encontrando nuevas posibilidades, nuevos beneficios para sus profesores, para sus estudiantes. Y hay muchos que no saben, que no tienen idea qué van a hacer, porque no sabemos cuándo vamos a tener una opción de regresar al aula. Pues, estamos en un momento de mucha incertidumbre en referencia al futuro. Mientras tanto, hay nuevos criterios que están influenciando la decisión sobre la calidad de educación superior en Estados Unidos. Al inicio hubo mucha preocupación con diversidad de estudiantes, que las universidades estuvieron buscando representación de todos los sectores, grupos marginales, marginadas, marginados. Y ahora hay más preocupación con equidad e inclusión. Encontraron que recibir e incorporar a esa diversidad no implicaba las mismas oportunidades para todos. Pues, ahora hay más énfasis en cómo garantizamos, cómo vamos a garantizar que todos los estudiantes que entran tengan las mismas oportunidades para el éxito. Hay más preocupación con la integridad de los procesos de admisión. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado o ya saben del escándalo del año pasado, antes de la pandemia, donde se salió a la luz que personas muy ricas, personas de Hollywood, estaban pagando mucho dinero para ganar la admisión de sus hijos a universidades prestigiosas. Ahora hay mucha más preocupación con la integridad de los procesos de admisión. Igual con la integridad de donaciones. Estamos más atentos ahora a que una persona que tenga dinero a donar a una universidad no reciba beneficios que no estén disponibles a otros. Y ahora, después de la pandemia, hay una preocupación que las universidades tengan un plan para una crisis, planes de emergencia, que fue algo poco pensado antes. Y se encontraron que pocas universidades estaban preparadas para una emergencia. Y, mientras tanto, hay mucha presión política para una definición de resultados muy estrecha. ¿Cuántos estudiantes terminan dentro de un periodo determinado? ¿Cuántos son los salarios de los egresados? ¿Los egresados ganan lo suficiente para reembolsar sus préstamos? Pues, desde el Departamento Nacional de Educación, están buscando medir a todas las universidades con los mismos parámetros. Pero lo que dijo una vez Alberto Einstein, no todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado. Creo que es una lección importante para nosotros en las universidades. Estamos enfrentando nuevas realidades. Ahora las agencias ya pueden acreditar fuera de la región. Eso fue mucha presión de la administración de Trump. Y la acreditación nacional sigue en debate. No es tan obvio que una agencia que conoce la región de Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra, que conoce el contexto, la tradición, la historia, las necesidades, puedan ofrecer una acreditación apropiada a universidades en Arizona. Y a otras universidades que dicen que deben tener la elección. Pues, es complicado y todavía está muy en debate. Y ahora hay la pregunta de cómo se pueden manejar los fenómenos de mega universidades. Como, por ejemplo, tenemos una universidad muy interesante que se llama Southern New Hampshire University, que está en mi región, en el estado de New Hampshire, que es una universidad tradicional que tiene como 3,500 estudiantes en su campus. Pero tiene 120,000 estudiantes en línea. Y comenzó, y tiene estudiantes de todo el mundo, de todo el país. Y comenzó su programa en línea en 1995, creo, más o menos. Pues, tiene 25 años de experiencia y ha servido como una referencia, porque ha logrado un alto nivel de calidad en sus programas en línea. Y ha servido como una referencia para universidades que están iniciando más actividades en línea. Pero es una mega universidad con más de 100,000 estudiantes. Hay universidades multicampus. Tenemos una universidad que se llama Northeastern, que tiene la mayoría de sus actividades en Boston. Pero tiene un campus en Toronto, que tiene un campus en Seattle. Y qué significa, cómo se puede evaluar las actividades de una universidad que está ubicada en distintos estados, tratados por distintas asociaciones regionales. Y hay universidades sin campus. Hubo, hay una universidad muy innovadora que me llamó mucha atención, que se llama Minerva University. Y Minerva tomó la idea de, en vez de invertir en una infraestructura en California, donde tiene su sede principal, tomó la decisión de invertir en establecer centros en, si me acuerdo bien, están en San Francisco, están en Londres, están en Singapur, están en Buenos Aires. Y el capital que no están invirtiendo en infraestructura, están gastando en los viajes de sus estudiantes de un centro a otro, viajando por todo el mundo durante su carrera, para tener una formación totalmente internacional. Pues, ¿quién evalúa un modelo nuevo, innovador, que no tiene ni campus? ¿Pertenece a una asociación? ¿Pertenece a un país? Pues, están surgiendo nuevas posibilidades que realmente presentan desafíos importantes para la acreditación. Y además, hay nuevos paradigmas que siguen saliendo, apareciendo. La educación en línea, que todavía está en sus inicios. Educación basada en competencias. Compilación de certificados, como los nuevos microcredenciales. Fusiones y adquisiciones. Hay muchas universidades que no pueden existir más así, no pueden mantenerse, y ahí ahora estamos mirando adquisiciones de una universidad a otra. Pues, muchos paradigmas siguen emergentes. Universidad, por ejemplo, sin campus. Pues, ¿cómo respondemos? Queremos ver nuevas posibilidades, nuevos paradigmas, pero no tenemos realmente una receta para responder. Y también hay que tomar en cuenta el impacto continuo de la globalización. Procesos de dilatitudación entre países, la necesidad para nuevos modelos de convalidación de programas. Si un estudiante comienza estudiando en Singapur y termina su título en México, ¿quién va a convalidar el título? ¿La internacionalización ahora es en muchos, en más y más países, es criterio de calidad? ¿Y cuáles deben ser los criterios para la contratación y promoción de docentes? ¿Debe ser que un docente publique en revistas indexadas? ¿O aquí hay mucha influencia de la globalización que está poniendo presión en nuestros estándares para evaluar la calidad? Y además, hay nuevos desafíos en el mercado, desde nuevos competidores en el mercado laboral. Ahora, hay muchas empresas privadas que, como no está avanzada en espechos con los productos de la universidad, están lanzando sus propios programas de formación. Una persona que tiene un certificado de Google, en muchos casos, puede ganar más que una persona que sale de una universidad tradicional con un título en computación. Y además, hay ahora los boot camps que están dando formación en programación que también tienen su valor en el mercado laboral. Esos programas van a ser, sin duda, nuevos competidores de la universidad, si la universidad no busque forma de integrar esos estudios en sus carreras. En conclusión, las universidades responden a un entorno cada vez más complicado. Será fundamental que los sistemas para asegurar la calidad sean más ágiles en el futuro. El futuro es desconocido. Y lo que hicimos en el pasado no nos servirá en el futuro. Muchas gracias. Espero recibir sus preguntas, comentarios. Bueno, ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Devuelvo la palabra al ingeniero Tamayo. Adelante, ingeniero. Sí, déjame nomás porque se me fue la imagen. Vuelvo nuevamente. Ya estoy. Pues, Liz, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Yo pido antes disculpas por no haberte dado la bienvenida. Ya tuve un problema de aquí en casa de energía, pero ya está resuelto. Y, este, primero, pues, agradecerte por tu participación a este webinar, a esta descripción que hace sobre el sistema de acreditación de los Estados Unidos, que forma parte, quiero comentarte, de un conjunto de webinar que hemos estado realizando a lo largo del año pasado y en este año, para saber los modelos que hay existentes en diferentes regiones del continente y algunas veces también en Europa. Esto nos va a servir para todos, para los IES, para otras agencias, precisamente, a aprovechar estas experiencias. Y ahora, como estamos en construcción del nuevo sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, que está contemplado en la Ley General de Educación Superior, pues, es un insumo importantísimo. Yo quisiera antes, bueno, con las disculpas que ya te dije, pero decir que Liz es una persona, como ya han podido ustedes comprobar, es una persona que tiene más de 30 años de experiencia en tratar todos los temas de educación superior en diferentes, en Estados Unidos y en diferentes partes también del mundo. Y es en una oportunidad que me tocó participar con ella en unas presentaciones que hicimos allá en el Perú, en Sudamérica, acerca de los modelos existentes y el modelo peruano. Así que me congratulo que nos hayas aceptado y que nos hayas hecho favor de darnos esta exposición. Bueno, pues, aprovechar también porque dicen que las mejores oportunidades nacen de los mejores momentos. Y en ese sentido, puedo decirte que los IES, ya te lo había platicado, pero es importante subrayar que somos una organización que está cumpliendo 30 años en el país. Somos la organización, la agencia más antigua, pionera en contribuir con el desarrollo de la cultura de la calidad aquí en nuestro país. Y, pues, ahorita nos hemos conservado a la vanguardia en términos de nuestra metodología, nuestras tecnologías en cuanto a las plataformas digitales que manejamos para las evaluaciones, y también en términos de que cada vez más agregamos valor agregado a nuestros servicios. Por ejemplo, hoy ya podemos certificar las competencias de los pares evaluadores, ¿no? Y se hace con un estándar que ha sido elaborado conjuntamente con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias, que depende de la CEPA. Y también podemos ya entrar a evaluar y certificar a los grupos de autoevaluadores para que las instituciones de educación superior que seleccionan a estas personas para hacer la autoevaluación estén más seguras de las competencias que tienen estos profesionales para llevar a cabo con éxito los procesos de autoevaluación, ¿no? Igualmente, ya comentaba que a partir del confinamiento que fue decretado en nuestro país en marzo del año pasado, entonces inmediatamente los CIEs iniciaron una adaptación, una búsqueda de las experiencias existosas. Obviamente vimos lo de CHEA, lo que dictaba el Departamento de Educación de los Estados Unidos, también lo que hacía la ISO internacional en su norma 19.0.11, y bueno, y varias otras experiencias, y desarrollamos una metodología para evaluación externa de pares, vía remota, ¿no?, con plataformas, y bueno, y una metodología probada que nos dio muchos resultados positivos, porque de mayo a diciembre que aplicamos esta metodología, logramos tener 400 acreditaciones de programas en este año, ¿no?, lo cual es un récord para una modalidad de esta naturaleza, pero lo más satisfactorio es que las instituciones de educación superior mostraron evidencia y beneplácito de haber optado por esta modalidad. Los testimonios son muy halagadores y nos estimulan a seguir avanzando en la mejora de la calidad de las instituciones de educación superior. Bueno, quería hacer este preámbulo para decirte, pues, que esa contribución que hoy nos haces con tu participación, que estoy seguro, Liz, que muchos van a pedir que vuelvas otra vez con nosotros, que nos ayudes a aclarar muchas dudas y seguramente sugerir algunas alternativas o estrategias para la mejora, ¿no? Y creo que la próxima vez, quiera Dios, que ya pueda ser en forma presencial, bueno, y transmitida para todos por esta vía. Bueno, lo que continúa es un conjunto de preguntas. Hay muchas que están llegando. Sí, sí, que están llegando por el chat. Sí. Y que, dependiendo de tu generosidad, diría así, vamos a cubrir, pues, las que se puedan en tu tiempo, ¿no? Sí, con todo gusto. Todo depende de la perrita, que tengo una nueva que me va a estar molestando. Bueno, tú me comentaste en los días que estuvimos organizando este evento que quería ser provocadora. Sí. Entonces, pues, eso es lo que ha logrado, porque hay muchas, muchas preguntas de personas que nos ayudan en esta tarea y que colaboran con nosotros en toda la red que tenemos, ¿no? Están presentes gente de Perú, gente de Bolivia, gente de Centroamérica, y ya, como lo decía David al principio también, de casi todas las instituciones de educación superior de nuestro país, ¿no? Públicas y particulares. Entonces, sin más, pues, muchas gracias nuevamente, y le dejo la palabra a David para que pueda él organizar y dar orden a las preguntas. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Liz. Oye, mira, la primera pregunta, de veras, nos parece muy interesante y hubo varias personas que coinciden en ella, que es, ¿cuál es el precio que tiene una evaluación, una acreditación de un programa en los Estados Unidos, Liz? No sé, no me acuerdo. Sabían, en eso no estoy al tanto con lo que está cobrando, perdón. Es algo que puedo, este, bueno, alguien está preguntando si sería posible tener la presentación, y con todo gusto, y yo puedo agregar la respuesta con la presentación. Puedo hacer unas anotaciones al final. Muy bien, muchas gracias, Liz. Bien, algunos otros participantes a través del chat nos insisten en saber de qué manera fueron establecidos los indicadores, los estándares, respecto a los cuales se realiza la evaluación de los programas. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cómo se establecieron esos indicadores, esos estándares? Yo creo que tengo más experiencia con la acreditación institucional que con acreditación de programas. De acuerdo. Pero creo que funciona más o menos lo mismo, que hay una comisión que es una comisión de participantes rotativos que se juntan, y normalmente cada 10 años hay una revisión de los estándares y los criterios, y hay insumos de distintos sectores, pero al final la comisión toma decisión sobre la actualización de los estándares. Pues la idea es que los estándares sirven para un máximo de 10 años, pero la idea es que la comisión siga revisándolos hasta que, como ahora, hay revisión durante los 10 años, no esperan 10 años, como por ejemplo, ahora hay la preocupación con planes de emergencia, planes de contingencia para emergencias. Pues así, eso va a figurar dentro de algún estándar existente, a pesar de que no fue un criterio con tanta importancia antes de la pandemia. Pues así hay ajustes, pero realmente es la comisión que controla eso, no el gobierno. Muy bien. ¿Hay alguno? Nuestro amigo Manuel Mateo Hernández pregunta, ¿para ingresar a la formación profesional según las normas de los Estados Unidos, se requiere cubrir algún perfil? ¿Es necesario cubrir algún perfil? Sí, no, es interesante. Es algo que no tuve incluido en la presentación, pero tenemos varios hitos que hay que cruzar para llegar a la licencia profesional. Pues en muchos, por ejemplo, el colegio profesional no entra si la institución no tiene acreditación. Que eso garantiza al colegio profesional que hay una formación básica con todas las competencias necesarias para adaptarse a distintos entornos profesionales. Y ellos, los colegios, se preocupan con la parte de la formación profesional. En vez de, pues hay la formación básica de la persona y una formación ancha y luego una formación que es más enfocada en el desarrollo de competencias profesionales. Pero después no hay licencia con el título, ni de pregrado ni de posgrado. Hay exámenes que hay que aprobar para ganar la licencia profesional. Pues así tenemos, pues es otro hito más, otra medida de calidad. Que, por ejemplo, un médico que sale, determina su educación de posgrado, de no sé, como de ocho años después de la universidad, todavía tiene que aprobar un examen. Que normalmente tiene, los exámenes profesionales, en la mayoría de las profesiones tienen dos partes. Una parte nacional y una parte adaptada a la legislación del Estado. Pues, por ejemplo, un médico que trabaja en Massachusetts, que quiere trabajar en New York, tiene que aprobar la parte del Estado de nuevo para ejercer su profesión en otro Estado. Pues, así hay tres etapas para demostrar la calidad de la persona. Que tiene que recibirse de una universidad acreditada, tiene que formarse en una carrera profesional acreditada, y luego tiene que aprobar un examen. Pues, es una manera de garantizar a la sociedad que es una formación adecuada, completa, ancha y actualizada. Y, además, la licencia no es para siempre. En carreras como medicina y en muchas otras, hay que renovar la licencia. Pues, la idea es tener intervención para mantener, asegurar que la calidad sea continua. Gracias, Liz. Un participante anónimo pregunta, ¿cómo se perciben las universidades extranjeras en el mercado de los Estados Unidos, ahora que en línea se abre la puerta prácticamente a todo el mundo? ¿Qué cambios se han observado en este sentido? ¿Cuál es lo que tú has visto, Liz, en este contexto de la formación a distancia? Perdón, ¿me puedes repetir la primera parrera? ¿Cómo se perciben las universidades extranjeras en el mercado estadounidense, ahora que en línea se abren las puertas a casi todo el mundo? ¿Qué cambios se han observado? Muy buena pregunta. Yo creo que varía con la industria. Hay muchos, realmente, es, hay... Bueno, primero hubo, bueno, yo no sé cómo puedo evitar mis comentarios políticos. Nosotros hemos sufrido cuatro años de desastre con un presidente que no tenía ningún interés en nada para los Estados Unidos. Yo creo que estamos reentrando en el mundo, apreciando, donde podemos apreciar los talentos de todos, de otros países. Pues yo creo que vamos a pasar por un proceso de adaptación para poder recibir de nuevo personas formadas en otros lugares. Pero también hay sistemas para documentar su capacidad. En algunas carreras hay exámenes que se pueden dar para mostrar que una persona tenga el nivel necesario, pero también hay servicios que hacen una evaluación para convalidar los títulos de afuera para que se puedan llevarlas a una universidad, a una empresa en Estados Unidos. Pues, por ejemplo, yo estuve en la junta directiva, junta directiva, the board, the director, board of directors, no sé cómo, junta directiva, ¿no? Sí. De una organización sin fines de lucro que se llama Educational Credential Evaluators, o por sus siglas, ECE. Y ellos es una empresa sin fines de lucro que hace que durante más de 30 años tienen personas que son expertos en sistemas de educación de otros países. Pues si una persona quiere hacer un posgrado, por ejemplo, en Boston College, pero se formó en una universidad en México y tal vez es una universidad, por ejemplo, la UNAM, todo el mundo conoce la UNAM, pero si sea otra universidad no tan conocida fuera de México, la persona puede presentar sus documentos a ECE y pedir una evaluación que luego puede presentar a una universidad. O también ECE hace evaluaciones de profesionales como odontólogos, enfermeros, abogados, médicos, ingenieros, para que esas personas puedan mostrar a una empresa, a un empleador, que tenga el mismo nivel que alguien en Estados Unidos. Antes el flujo de talento fue terminado, tapado por el idiota que estuvo en la Casa Blanca, pero ahora la fuerza está abierta de nuevo y así a través de, tal vez por la fama de una universidad fuera de los Estados Unidos o por una evaluación seria por una agencia como Educational Credential Evaluators, personas de afuera pueden integrarse en los Estados Unidos. Gracias, Liz. Mira, hay una pregunta que varios participantes están coincidiendo. En el modelo de Estados Unidos, ¿cómo se reduce el sesgo de la subjetividad con los evaluadores, con las personas que realizan la evaluación en el proceso de acreditación? No, es muy buena pregunta. Y por eso que puse énfasis en la confianza que existe dentro del proceso. Que realmente yo creo que por ser sociedades, que las agencias están conformadas por las mismas universidades. Las universidades todas muestran un compromiso a la calidad del sistema. Y realmente hay capacitación, como ustedes hacen igual, hay capacitación de los padres, hay revisión de los informes, hay supervisión, hay alguien de la agencia de acreditación que supervisa el trabajo de los padres. Pues así hay muchos cheques, chequeos durante el proceso para garantizar una participación seria, sin prejuicio. Y además tiene que ver con la selección de los padres. Por ejemplo, estuve trabajando en un postgrado hace varios años y estamos por realizar nuestra reacreditación. La agencia de acreditación presentó el grupo de padres que iba a asignar a nuestra evaluación externa. Nosotros rechazamos a una persona y tuvimos el derecho de rechazar a esa persona. Lo que no sabía la asociación de acreditación fue que esa persona se había presentado para un trabajo en nuestra universidad y no fue seleccionada. Pues así hubo una preocupación nuestra que como él no fue seleccionado como nuestro decano, que tal vez no iba, bueno, aún sin intención, que había la posibilidad que no iba a mostrar objetividad en su evaluación de nuestros programas. Pues así hay muchos chequeos que la universidad siempre tiene el derecho de rechazar a un par solo y cuando y puede explicar por qué. En nuestro caso fue obvio que una persona que había, se había presentado para un trabajo en nuestra universidad y que no fue seleccionado tenía la posibilidad de prejuicio y no hubo problema en cambiar para otro par. Bien, muchas gracias Liz. Mira, hay varias intervenciones que apuntan a los criterios. ¿Cómo se han modificado los criterios en materia de acreditación en estos tiempos de pandemia? ¿Ha habido alguna forma diferente hasta antes de que iniciara este periodo de que los estudiantes no asistieran de manera presencial a las universidades? ¿De qué manera afectó al proceso de acreditación la pandemia? ¿Hay alguna perspectiva diferente en los Estados Unidos? No, esto, yo para organizar mi presentación y para actualizarme y tuve una entrevista con la vicepresidenta de NECI, que es nuestra asociación. Y ella dijo que básicamente ellos estaban trabajando las 24 horas para adaptarse a la nueva realidad de la pandemia. Y estuvieron trabajando muy de cerca con la comisión, por supuesto por Zoom y por encuentros para poder adaptarse. El primer obstáculo fue que el Departamento Nacional de Educación no dio permiso para visitas virtuales, para pasar programas a la modalidad virtual. Pues ella dijo que tuvieron que negociar por un lado con la comisión, buscar forma para seguir con sus actividades, pero tuvieron que negociar por el otro lado con el Departamento Nacional de Educación para tener permiso provisional para adaptarse a la realidad de la pandemia. Yo creo que desde a partir de ahora están ya revisando todo para ver de aquí en adelante a dónde vamos. Pero todavía me parece que hay poco definido. Muchas gracias, Liz. Pues bien, tenemos todavía algunas preguntas que iremos resolviendo conforme se hagan publicando esta grabación y tu presentación. Ya estamos más allá de los 10 minutos posteriores al tiempo que se había planeado. Muchas gracias a los participantes a este taller. Devuelvo la palabra a Liz y para cerrar al ingeniero Tamayo. Muchas gracias. Sí, gracias, David. Quiero agregar una cosa. En un momento me di cuenta que alguien estaba preguntando sobre la universidad que tiene décadas de experiencia dando la educación en línea y la universidad se llama Southern New Hampshire University. Southern New Hampshire como New Hampshire el Estado. Es una universidad privada a pesar de tener el nombre del Estado en su nombre. Y de repente yo, bueno, tengo que confesar que tenía mis dudas en cuanto a la educación en línea al inicio. Pero yo veo a su rector, Paul LeBlanc, como uno de los visionarios en la educación superior en Estados Unidos, que es un hombre que vea nuevas posibilidades. Él tiene también un programa de educación basado en competencias. Él ha desarrollado muchos nuevos paradigmas para la educación superior. Y su programa en línea, sus programas en línea han tenido muchísimo éxito. y hay poca duda de su calidad. Tuve la oportunidad de entrevistarme con varios profesores sobre cómo estaba manejando programas que tenían necesidad de laboratorios, de trabajo práctico. Y ellos están innovando en todo. Realmente recomiendo que si ustedes tengan la oportunidad que pasen a su sitio web. voy a escribir el nombre de la universidad en el chat. Pero es una universidad que vale la pena conocer. Que no es una universidad como de prestigio, como Harvard, MIT, pero es una universidad importante por la innovación que están realizando. Bueno, gracias. Adelante, Ingeniero Tamayo, para cerrar esta sesión. Sí, muchas gracias, Liz. Muchas gracias nuevamente por tu exposición, por tu generosa paciencia para poder responder a las inquietudes de quienes hoy nos acompañan en este webinar. yo quisiera compartir contigo y para un poco responder a complementar a la persona que hizo una importante pregunta, muchas fueron importantes, me voy a referir únicamente a esta, de cómo garantiza la objetividad en la evaluación por parte de los pares. en los CIE precisamente hacemos eso, distinguimos lo que es transparencia, obviamente, lo que es objetividad y lo que es imparcialidad. La objetividad la estamos nosotros gestionando a través de que empoderar en mucho a los pares en términos de su capacitación, en términos de su profesionalización y en términos de medir sus competencias y es por eso que elaboramos ese estándar de competencia laboral para medir precisamente esas competencias para los procesos de evaluación. pero en la transparencia es la que yo creo que tú te referiste en el cual evitamos que haya conflicto de interés entre los pares y la institución o el programa al cual ellos se evalúan. Esta parte pues igual que como tú ya comentaste en Estados Unidos nosotros proponemos a las instituciones el trío de pares porque son tres personas las que hacen las evaluaciones de programas los proponemos a las instituciones y ellos tienen el derecho para aceptarlo o decir pues que se rechacen yo creo que así también se mide esta parte de la imparcialidad sumado a que quienes hacen luego la dictaminación de procedencia si un programa o institución está acreditado no son precisamente los pares ni son los que hacen la autoevaluación ni tampoco los CIE propiamente o sea en el caso de un servidor sino tenemos otro cuerpo colegiado que revisa los informes de autoevaluación de los pares y de los vocales que tenemos y ellos dictaminan y dicen si es procedente o no darle la acreditación obviamente con un conjunto de recomendaciones pero esa parte también garantiza la imparcialidad de los procesos era simplemente para complementar lo que hacemos en México en cuanto a esta pregunta y pues de mi parte pues que decirte muchas gracias por tu participación estamos muy contentos de que nos hayas prestado un tanto de tu tiempo pues esta mañana esta mañana tarde ya en Estados Unidos creo donde estás es una hora más queda abierto quedamos online para cualquier pregunta que nosotros revisemos te la enviamos a tu correo y de igual manera vamos a dar respuestas a las personas que la formularon estamos en contacto te agradecemos mucho y nuevamente un abrazo a la distancia muchas gracias Luis un abrazo y un placer la colaboración como siempre muy amable muchas gracias gracias Luis gracias Ingeniero Tamayo gracias solamente para añadir que Luis este programa ha sido grabado este lo vamos a subir a nuestra página web y también aparece en 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 YouTube ¿no? para quienes este quisieran anotar algunos conceptos que tú ya exhibiste sugeriste y y podamos disponer de esta importante información gracias Ingeniero Tamayo gracias a cada uno de los participantes por su participación por su tiempo por su atención por sus preguntas muchas gracias por mantenerse atentos les pedimos seguir en comunicación en este proceso de celebración de los 30 años de existencia de los CIES a vuelta de correo electrónico les haremos llegar la liga para que ustedes puedan consultar la grabación de esta sesión y la respuesta a cada una de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar les hacen un abrazo por favor sigamos cuidándonos la pandemia sigue vigente todavía en nuestra casa nos citan recién un fuerte abrazo que tengan muy buen día hasta pronto hasta pronto adiós y Gracias por ver el video